El tereré no es una bebida. Bueno, sí, es un líquido y entra por la boca. Pero no es una bebida. En el Paraguay nadie toma tereré porque tenga sed. Es más bien una costumbre. El tereré es exactamente lo contrario que la televisión. Te hace conversar si estás con alguien. Te hace pensar cuando estás solo. Cuando llega alguien a tu casa, la primera palabra es hola y la segunda es tereré. Esto pasa en todas las casas. En la casa de los ricos y en la casa de los pobres. Pasa entre mujeres y pasa entre hombres. Pasa entre viejos o entre adolescentes. Es lo único que comparten los padres y los hijos sin discutir. Es lo único que nos parecemos las víctimas y los verdugos. Los buenos y los malos. Cuando tienes un hijo y le empezás a dar tereré cuando lo pide, él se siente grande. Y vos sentís un orgullo enorme cuando ese enanito de tu sangre empieza a tomarlo. Se te sale el corazón del cuerpo. Después ellos con los años elegirán si tomarlo solo con yuyos o con un poco de limón. Cuando conoces a alguien, es común decir, si querés venir a casa, vamos a tomar tereré. La gente pregunta, cuando no hay confianza, ¿con limón muy frío o no tanto? El otro responde, como tomes vos. Los teclados de las computadoras tienen las letras llenas de hierba. Y hablando de hierba, es lo único que hay siempre en todas las casas. Siempre con inflación, con hambre, con democracia o dictadura. Con cualquiera de nuestras pestes y maldiciones. Y si un día no hay, un vecino tiene y te la da. La hierba no se le niega a nadie. Este es el único país del mundo en donde el hecho de dejar de ser un chico y empezar a ser un hombre ocurre un día en particular. Nada de pantalones largos, universidad o salir de la casa de los padres. Acá empezamos a ser grandes el día que tenemos la necesidad de tomar por primera vez un tereré solos. No es casualidad. No es porque sí. El día que un chico toma su primer tereré sin que haya nadie en casa, sin que nadie le haya invitado, es porque en ese minuto ha descubierto que tiene alma. Está muerto de amor, tiene mucho que estudiar o algo, pero no es un día cualquiera. El sencillo tereré es nada más y nada menos que una demostración de valores. Es la solidaridad de aguantar esa hierba lavada porque la charla está buena, la charla no el tereré. Es el respeto por los tiempos para hablar y escuchar. Vos hablas mientras el otro toma y viceversa. Es la sinceridad para decir, cambia la hierba o arregla la bombilla. Es el compañerismo hecho momento. Es el cariño para preguntar absurdamente, está rigora. Es la modestia de quien se sabe buen cebador. Es la generosidad de dar hasta el final. Es la hospitalidad de la invitación. Es la justicia de uno por uno. Es la obligación de decir gracias al menos una vez al día. Es la actitud ética, franca y leal de encontrarse sin mayores pretensiones que compartir un momento. Ahora ya sabes, un tereré no es sólo un tereré. Filosofía del tereré. Anónimo.